Yair Martínez Si yo quería ser de esta mujer De tus hijos y juntos caminar Hacia el altar, desde que hacia el muerto Y al final, ni hablar Nosotros nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Desde que ya no existimos No, no quiero ser de esta mujer Ella se fue a un abismo Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Que está en mi boca No, no quiero ser de esta mujer No, no lo quiero ser de esta mujer Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel, rosadas de luchas y tonterías Y al final, ni hablar Nosotros nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Que yo ya no existimos No, no quiero ser de esa mujer Ella se fue a un abismo Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Hasta nunca No queda más No queda más No queda más Chau, chau